Bueno, a mí lo que me parecía realmente indignante es que el Gobierno haga un requerimiento a la Junta de Castilla y León antes de cesar a todo el Ministerio de Igualdad por haber puesto a 200 violadores en la calle. Luego creo que es toda una sobreactuación todo lo que está sucediendo. Una sobreactuación por parte del Gobierno que se pone muy bravo con unos estudiantes que hacen unos cánticos absurdos en la universidad, pero luego no lo hacen con lo que estamos viendo, por ejemplo, con golpistas, con presos de ETA y las barbaridades que suceden en España. Esto a mí me parece una sobreactuación completa. Ahora bien, me parece que lo que ha hecho el vicepresidente de Castilla y León es buscar un conflicto interno dentro del Gobierno cuando él ni siquiera tiene competencias, con una medida, a mí todo lo que sea dar información me parece bien y todo lo que sea ir en favor de la vida me parece es más necesario. Pero una improvisación de estas características para la que no tenía luego ni siquiera una respuesta me parece que es innecesario todo lo que se ha provocado y creo que eso no son formas de hacerlo. Desde luego yo he apostado siempre por la maternidad que es realmente el problema y es la gran olvidada, la mujer, madre, por supuesto la paternidad, para después también hacer frente a un problema de natalidad vidente que tenemos en España. Pero yo lo voy a hacer desde luego con políticas en positivo, dando información y hablando en favor de la vida, que está ahora mismo yo creo que señalada y acorralada por un pensamiento único. Y yo lo haré de esta manera, pero me parece que todo lo que está haciendo este Gobierno es una sobreactuación e insisto, desde luego es indignante. Ya.